Los usuarios de Instagram han dado con la cuenta en esta red social de la sospechosa de asesinar a Vanessa Guillén y lo que se puede ver en él es bastante inquietante. Los comentarios, sobre todo al último post que dejó un mes después de la desaparición de la soldado Guillén, han sido acusadores en algunos de los casos y reprochados. Además, algunas de las fotos del perfil de Aguilar son bastante perturbadoras visto lo que sucedió con Vanessa ahora que ya se sabe todo. Las personas que enfrentan el fuego con el fuego terminan con su integridad hecha cenizas, escribió Aguilar el 25 de mayo del 2020. En realidad, no es de su autoría. Parece que Aguilar gustaba tomar citas que podían aplicarse a lo que estaba sintiendo como cientos de miles más, pero lo revelador es que estas citas están publicadas por Aguilar después del crimen contra Vanessa Guillén y se ha descubierto que intentaron quemar el cuerpo de la soldado. Las respuestas en forma de comentario de los usuarios no se hicieron esperar. Son un grito unánime buscando justicia para Vanessa Guillén. Basura. Sí, y mira cómo terminaste. Justicia para Vanessa. ¿Cómo puede posar así? ¿Cómo si nada hubiese pasado cuando acababa de desmembrar a una soldado americana? Necesita estar atada a la cama en la que le dan la inyección letal. Quizá tenía conflictos con sus demonios internos o con su lado oscuro. Por eso, buscando entre sus posteos puedes encontrarse otro bastante sorprendente de nuevo usando una cita literaria. No te tendré sin la oscuridad que escondes. No te dejaré tenerme sin la locura que me acompaña. Si nuestros demonios nos pueden bailar, tampoco nosotros. Comparte este video con tus familiares y amigos y deja tus comentarios. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com Venga la nueva aplicación de www.mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de www.mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. www.mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.